Leo, vamos contigo. Fíjate que el haz de basto abres muy bien porque esto es éxitos y triunfos sobre esos obstáculos, pero también el haz de espada. Mira, o vas a vencer todos esos obstáculos, esos chismes, esos enredos y malos entendidos en la oficina, problemas con los vecinos, te dicen que revises el carro, los cauchos de atrás y cuidado que puedas perder como un documento, un cheque, una carpeta en el trabajo. Hay una persona que te está intentando sabotear. Cuidado con esas personas tóxicas porque estas personas existen por algo. Es para que tú también puedas discernir entre el bien y el mal. Nada es bueno ni malo. Todo ocurre porque debe ocurrir. ¿Y por qué ocurre? Para que tú tengas un mejor aprendizaje y te conviertas en una mejor persona. En la salud cuidarte un poco lo que es la garganta, las cuerdas vocales y también te dicen que te cuides la piel. Cuando la piel se brota es porque son esas emociones negativas que están contenidas y cuando tienes mucha rabia y no la dices, la piel se comienza a brotar. Así que tomar conciencia de esto y te dicen también que en el trabajo no solamente viene una buena noticia, sino que salen de una persona, de un jefe que te ha estado saboteando. Así que quédate tranquilo y déjate fluir. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la transformación. Me encanta este atributo porque tiene que ver con esa llama violeta. Recordemos a esta maestra venezolana metafísica, Connie Mendes, que hablaba justamente de transmutar lo malo para que entre lo bueno. Tienes que hacer esto en una visualización para que tú puedas meditar y entender que este atributo te va a ayudar no solamente para ser mejor persona, sino ser mejor ciudadano, para una persona más consciente de tu vida y sobre todo de tu eterno presente.